El entrar en un debate sin ningún sentido y estúpido. Creo que yo me sentí muy avergonzada el día de ayer con algunos de los argumentos y respuestas del señor Laje dentro de esta plataforma que lo único que hace es empoderar a la mujer. Bueno, una mujer que no puede hacer una entrevista con un politólogo que va cordialmente a brindar una entrevista. No es nada más que una entrevista. No pasa nada, Gabriela. Es una entrevista. Que no puede hacer una entrevista en condiciones improvisadas. Que sea esa mujer la que dice que empodera a otras mujeres. Eso a mí sí que me da vergüenza. Eso sí que a mí me da vergüenza. Si yo hice este video es porque la falta de ética periodística hay que denunciarla. Hay que cansarse de una buena vez de esos periodistas que tienen un poder enorme. ¿Saben cuál es ese poder? El poder del micrófono. El poder de la pantalla. El poder de la cámara. Un poder impresionante. Pero sin ética. Ese poder está al servicio del mal. Este video no pensaba hacerlo. Pero una serie de circunstancias que se dieron durante este día, día 12 de noviembre del año 2021, me empujaron a tener que improvisar este video en el cuarto de mi hotel. Yo estoy en este momento en República Dominicana, en el marco de una gira muy intensa, dando talleres, seminarios, cursos, conferencias, actividades con medios de comunicación. Y realmente no pensaba hacer este video, pero el día de hoy salieron unas declaraciones de unas periodistas sobre mi persona y sobre un episodio que yo pensaba que no valía la pena contarlo. Pero, dadas las circunstancias, tengo que hacerlo. Me veo obligado a responder. Y lo voy a hacer en este video. Miren, yo soy bien recibido por la gente en todos los países donde voy. ¿Sí? En Perú, en México, en Chile, en Dominicana, donde estoy ahora, en Uruguay. Nunca he tenido ningún problema por la calle, nunca he tenido ningún problema en un bar, en un restaurante. Porque siempre todo ha transcurrido en un clima de mucha cordialidad, de mucho cariño, incluso. Gente que me encuentro por la calle, gente muy amable, muy afectuosa. Pero no puedo decir siempre lo mismo de los medios de comunicación. Cuando se trata de medios de comunicación, algunos episodios desagradables yo sé que siempre van a sobrevenir. Algunos son conocidos, algunos no son conocidos porque no los he hecho público. Este lo tengo que hacer público. Ustedes van a ver ahora por qué. El día de ayer yo tuve una agenda muy fuerte. Empecé la mañana dando una conferencia de desayuno para empresarios. Y seguía por la tarde con un seminario para mujeres. Entre medio tenía también alguna participación en algunos medios de comunicación. Y tenía, afortunadamente, dos horas de descanso. Esas dos horas de descanso que se plantearon en todo un día de mucho trabajo, uno en una gira empieza realmente muy temprano. Aquel día, o sea, ayer lo comencé a las 7 de la mañana y me terminé acostando a la 1 de la mañana. Tenía dos horas de descanso que decidí ceder a un medio de comunicación que solicitó mi participación. Yo voy a donde me invitan. Si tengo que sacrificar mi tiempo libre, lo sacrifico. Si estoy muy cansado, no importa. Voy lo mismo. Me tomaré un par de café y ya está. Tomaré café y no hay ningún problema. Sobre todo, uno viene cansado con la gira porque hace muchos días que yo vengo dando conferencias, talleres, cursos, seminarios. Es una agenda muy intensiva y es como me gusta que sean las agendas. Yo vengo a trabajar, no vengo a divertirme. Ahora bien, una emisora a la cual yo respeto mucho, quiero que esto quede bien claro en este video, una emisora a la cual yo respeto mucho y además tiene periodistas a los cuales incluso yo admiro mucho, como es el caso de Alberto Vargas, con quien tuve el placer de tener un diálogo en su programa radial, recientemente también, me invitan de esta emisora y justamente necesitaban el tiempo libre que yo tenía para descansar. Yo cedí ese tiempo libre, dije que está muy bien, dada la insistencia para que participara en un programa llamado Mujeres al Borde. Me pareció que estaba bien, consulté a mis anfitriones y les parecía apropiado. Me dijeron que el programa sí, que era apropiado y que además servía mi presencia allí. Entonces decidí ir, decidí sacrificar las dos horas libres que yo tenía para descansar y fui allí. Bueno, la cuestión fue que lamentablemente cuando llego, mientras espero que me hagan la nota, salen literalmente corriendo las conductoras, en ese momento había dos conductoras si mal no recuerdo, salen corriendo de la cabina a las carcajadas. Y yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué va a pasar acá? No entiendo muy bien. Uno llega, se sienta en un sillón, lo atienden muy bien, subrayo otra vez, la gente de la emisora impecable, impecable. Todos, el equipo técnico, directivo, los periodistas impecables. Pero bueno, estas dos personas, estas dos mujeres que conducen este programa, salen literalmente a las corridas de la cabina, a las carcajadas, burlonas, por supuesto. Yo no entendía muy bien qué pasaba y seguidamente me hacen pasar a mí a la cabina, pero me doy con que no voy a tener una entrevista con ninguna de ellas. No importa, que me haga la entrevista quien sea. Afortunadamente, un periodista muy profesional, muy serio, muy respetuoso, se ofreció a hacerme la entrevista. Yo no entendía bien qué pasaba porque el programa se llamaba, o se llama, Mujeres al Borde. Pero resultaba que éramos dos hombres dialogando en el programa. Insisto, el periodista impecable. Quiero que todo esto quede bien claro. El periodista impecable, respetuoso, con mucha ética periodística, armando una buena entrevista, además, porque la entrevista que él hizo fue muy buena, con preguntas incisivas, preguntas que daban a pensar mucho, preguntas muy buenas. Pero yo seguía sin entender qué es lo que había pasado que en un programa donde hay mujeres conduciendo, estas mujeres no me hicieron la entrevista y salieron corriendo. Bueno, a continuación vas a ver qué es lo que pasó, porque estas mujeres, cuyos nombres son, vamos a ver, Gabriela de Sangles y Bárbara Plaza, han contado el día de hoy, o sea, el día siguiente de este episodio, por qué ellas se ausentaron en ese bloque. Por qué ellas decidieron salir corriendo de la cabina. Lo contaron hoy y aludieron a mi persona de una forma muy poco agradable y eso es lo que me obliga a mí hoy a contar que es lo que pasó en este video que yo no quería hacer. Así que los dejo con el video de estas señoritas y regreso a hacer un comentario final. Ayer, por cosas del destino y por una petición que hizo la emisora, tuvimos una entrevista con el señor Agustín Laje dentro del espacio Mujeres al Borde. Personalmente yo decidí como comunicadora y como ser humano, como mujer, no estar en esa entrevista. Primero, porque se hizo de manera improvisada, no se nos avisó que eso iba a suceder, que ese caballero iba a venir. Y segundo, porque realmente no comulgo con las formas de pensamiento, ni con la manera de conversar ni de evangelizar que tiene el señor Laje. Yo no considero que soy una mujer que soy temerosa, ni que no soy de armas a tomar, pero hay cosas y hay momentos en los que yo prefiero proteger mi energía, mi integridad, y hay charcos en los que no hay que saltar. Y posiciones, Gabriela, como justamente conversábamos en el día de ayer, a veces no hablar también es una postura. Totalmente. No participar es una postura y mucho más fuerte que a veces el entrar en un debate sin ningún sentido y estúpido. Creo que yo me sentí muy avergonzada el día de ayer con algunos de los argumentos y respuestas del señor Laje dentro de esta plataforma, que lo único que hace es empoderar a la mujer. Y protegerla ante cualquier palabra, situación, donde la denigre como tal. Entonces, nada, quería dejar eso claro, que yo como Gaby de Sangles no estaba de acuerdo con eso que sucedió ayer y por eso no estuve en el aire. Así que, nada, vámonos al corte y venimos con las noticias. Miren, me tomé el trabajo de anotar una por una las declaraciones de esta periodista en el video que ustedes acaban de ver, porque creo que tengo el deber moral de responderlo. Primero que nada, Gabriela de Sangles dice que ella rechazó estar en la cabina porque fue una situación improvisada. Que la emisora, de forma improvisada, le avisa que me habían invitado y ella entonces no acepta hacer entrevistas improvisadas. Lo cual es bastante raro porque un periodista está preparado, se supone, profesionalmente para hacer una entrevista de forma improvisada. De hecho, si vamos a hablar de improvisación, en mi caso, la invitación también fue improvisada. A mí se me avisó al mismo tiempo que a estas periodistas, pero un profesional está listo para poder, no solamente hacer preguntas, sino, en mi caso, dar respuestas de forma improvisada. A mí jamás los periodistas me mandan antes el cuestionario. Yo voy sin saber cuáles son las preguntas y tengo que responderlas de forma improvisada. Un profesional está listo para poder elaborar una entrevista improvisadamente. Número dos. Dice la periodista que ella rechazó hacer la entrevista porque, la cito textualmente, no comulgo con el pensamiento. ¿Con el pensamiento de quién? Con mi pensamiento. Es que no hace falta comulgar con mi pensamiento para hacer una entrevista. Justamente es al contrario. Si no comulgas con mi pensamiento, pues mucho mejor saldrá la entrevista. Porque supongo yo que me podrás hacer preguntas críticas, preguntas difíciles, preguntas incisivas. Bueno, evidentemente no fue el caso. Seguidamente dice la periodista que ella tampoco comparte la forma en que yo voy a evangelizar. Bueno, a ver, yo no soy un pastor. Yo no soy un cura. Yo soy un licenciado en ciencia política, magíster en filosofía, que da conferencias y escribe libros. Yo no evangelizo a nadie. Yo doy conferencias. Lo que pasa es que es muy típico del periodismo de bajo nivel tratar de ensuciar la cancha, tratar de embarrar a la otra persona, haciéndole creer al público que, por ejemplo, en mi caso yo sería algo así como un fanático religioso que solamente va a hablar con la Biblia en la mano. Cuestión que ustedes saben que no es así. Cuestión que cualquier persona que haya seguido mis intervenciones públicas, tanto mis libros como mis charlas, mis conferencias, mis debates, sabrán que yo no uso la religión. Pero es una jugada muy evidente incluso del mal periodismo. A ver, en cuarto lugar dice, no sé bien por qué se ataja y dice, no soy temerosa. Yo no considero que soy una mujer que soy temerosa. Bueno, eso me suena a mí a una suerte de mecanismo de defensa psicológico similar a la negación, ¿no? Cuando uno niega lo evidente. En quinto lugar, proteger mi integridad. Ella dice que se negó a compartir conmigo un diálogo, un simple diálogo. ¿Por qué? Porque debía proteger su integridad y sus energías, ¿sí? Sus energías. La misma que dice que yo evangelizo. Sus energías tenían que ser protegidas al buen tono New Age, ¿sí? Momentos en el que yo prefiero proteger mi energía, mi integridad. Y proteger su integridad. ¿Su integridad de qué? Si es un diálogo. A ver, Gabriela, si estás viendo esto, si vos no coincidís conmigo, no te preocupes. Yo no te voy a morder. Yo no te voy a pegar. Yo no te voy a insultar. Yo no te voy a hacer nada. Simplemente te voy a contar qué es lo que pienso yo. El periodismo se trata de eso, Gabriela. Que vos me hagas preguntas, que yo te dé respuestas, y si mis respuestas no te gustan, incluso tenés la oportunidad de rebatirme. De eso se trata. Yo estoy abierto a eso. Lamentablemente, vos no. Nos decís que no sos temerosa, pero con los hechos mostrás lo contrario. Por otra parte, dice, me sentía avergonzada por algunos de los argumentos del señor Laje. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Porque no has mencionado ninguno. Y si te dan vergüenza mis argumentos y no querés hacer una entrevista improvisada, yo estoy abierto a que me llames para hacer la entrevista que vos quieras, de forma no improvisada, cuando vos quieras. yo improvisadamente te la daría. Sin ningún problema. Los profesionales estamos acostumbrados a que no todo puede ser preparado con muchos días de antelación. A veces lo tenemos que armar de una forma muy rápida. Ahora bien, si te dieron vergüenza algunos de los argumentos que yo di, decinos cuáles son. Exponelos y decinos por qué estaban mal esos argumentos. Esto no significa que yo tenga la verdad revelada y que mis argumentos necesariamente sean los mejores. Por supuesto que mis argumentos pueden fallar. Por supuesto que mis argumentos pueden contener error. Yo no digo que soy infalible ni mucho menos. No lo soy. Me equivoco porque todas las personas nos equivocamos. Ahora, si a vos te da vergüenza algún argumento mío, me encantaría saber cuál es el que te da vergüenza o cuáles son los que te dan vergüenza para poder mejorarlos. Contame, por favor, cuál es el que te da tanta vergüenza para que yo lo pueda mejorar. Me harías un bien a mí y a tu público al cual le aclararías por qué te da vergüenza mis argumentos. Y finalmente, lo que nos dice es que esta plataforma lo único que hace es empoderar a la mujer. Claro, se está refiriendo al programa de radio que ella conduce. Bueno, una mujer que no puede hacer una entrevista con un politólogo que va cordialmente a brindar una entrevista. No es nada más que una entrevista. No pasa nada, Gabriela. Es una entrevista. Que no puede hacer una entrevista en condiciones improvisadas que sea esa mujer la que dice que empodera a otras mujeres, eso a mí sí que me da vergüenza. Eso sí que a mí me da vergüenza. Empoderar a la mujer es otra cosa, Gabriela. Empoderar a la mujer era que vos estuvieses en la cabina y si no coincidías con mi pensamiento pudiésemos tener un diálogo amable, número uno, un diálogo crítico, número dos, y por qué no podíamos llegar incluso hasta acuerdos parciales. Yo no me siento con personas solamente porque piensan igual que mí, de hecho yo me siento con personas que jamás piensan igual que yo y a veces salen cosas muy interesantes en las cuales yo termino encontrando incluso puntos de coincidencias con personas que en principio no pensaban como yo. Empoderar a la mujer no es huir de una entrevista, empoderar a la mujer es hacerse presente en este caso en tu espacio radial para hacer una simple entrevista que no pasa nada, insisto, yo no iba ni a golpearte ni a tirarte del pelo ni a escupirte ni a insultarte, era una simple entrevista como doy todos los días de mi vida entrevistas. Ahora lo curioso es que evidentemente este último argumento de que ellos empoderan a la mujer lo que está sugiriendo es lo de siempre, que yo sería rechazado por las mujeres y entonces ella no puede traer a un misógino como yo a su espacio radial porque eso es traicionar a la mujer. Bueno, a ver, yo cuando salí de ese programa de radio ¿saben qué? Fui a dar una conferencia a un seminario de mujeres lleno de mujeres dispuestas a escuchar una conferencia que dieron otras mujeres y que di yo también. ¿Sí? Entonces cortemos un poquito con el mito de que para empoderar a la mujer uno tiene que ser feminista y escuchar a periodistas que ni siquiera se animan a sentarse a hacer una entrevista. Ellos no empoderan a la mujer. Ellos fanatizan a minorías radicalizadas y después salen corriendo de la cabina porque no quieren centrarse con una persona que no piensa como ellas. Cierro con esto. La ética periodística. Si yo hice este video es porque la falta de ética periodística hay que denunciarla. Hay que cansarse de una buena vez de esos periodistas que tienen un poder enorme. ¿Saben cuál es ese poder? El poder del micrófono. El poder de la pantalla. El poder de la cámara. Un poder impresionante pero sin ética ese poder está al servicio del mal. Hay que respetar la ética periodística. Yo me quedé sin descansar ese día con muchísimo gusto. Ahora, este trato para un entrevistado que fue invitado por una emisora que es excelente. La emisora queda fuera de este video. Es excelente la emisora. Pero recibir esta falta de educación de estas dos periodistas es lamentable y tiene que ser denunciado. Tiene que ser denunciado como una falta de ética periodística. Hasta acá este video. Gracias por escucharme. mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. de modo que si quieres colaborar económicamente conmigo te invito a que te suscribas en mi Patreon el link queda en la caja de descripción de este video o bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de colaborar por ejemplo difundiendo este video en tus redes sociales en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.